Yo soy tu amiga cuando a nadie le interesas Tan solo llámame y enseguida tocaré a tu puerta Yo soy tu amigo cuando buscas y no encuentras Tan solo llámame y estaré a tu lado cuando quieras Somos el viento que despierta el alba Dos nubes blancas bajo la ventana Yo soy tu carga que no pesa nada Tú eres el río donde bebo el agua Tómalo todo, pide lo que quieras Hacia el camino seguiré tus sueños Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol Somos amigos, tócame a la puerta Si es tarde tus sueños no llegan Hazle en mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza Somos amigos en balas y puertas De hacer castillos en la arena Y juntos contar gaviotas tal vez Más tarde encender la hoguera Cuenta conmigo cuando ni contar pudiera Tan solo búscame Que yo soy recuerdo que te espera Cuenta conmigo si tu pelo aún se enreda Tan solo búscame Que en tu cuerpo navegar pudiera Barca las horas que estaremos juntos Abre tus alas al mar profundo Eres el tiempo que más me alegra Yo soy velero que no se aleja Tómalo todo, pide lo que quieras Hacia el camino y seguiré tus huellas Yo soy tu sombra cuando más se oculta el sol Somos amigos Tócame a la puerta Si es tarde tus sueños no llegan Hazle en mi pecho tu almohada mejor Apóyate en mi cabeza Siempre Somos amigos en balas y puertas De hacer castillos en la arena Y juntos contar gaviotas Tal vez tal vez Más tarde se me ahogué Somos amigos en balas y puertas Somos amigos en balas y puertas De hacer castillos en la arena Y juntos contar gaviotas Tal vez hasta me encender la hoguera Más tarde se me ahogué Graciasais a todos No se oculta el sol